Para copiar un recurso lo seleccionaremos de su carpeta raíz. Podemos copiarlo desde este enlace o desde el desplegable. Y una vez copiado aparece un icono. Mostraremos el resto de nuestros sitios y bien desde el icono o desde el menú acciones procederemos a pegar el elemento copiado. El archivo podemos comprobar que se ha copiado correctamente.